En esta oportunidad estamos con el ingeniero Mesa. Ingeniero, técnico de qué equipo es usted? No, en realidad yo soy vicepresidente del equipo municipal. Ya. Dice que bueno, la directiva prácticamente ha desestado y por lo que nos gusta, nosotros tuvimos que subir. Bien de que a ver si desarrollamos, pues hay algo en deporte en Puma. Y dígame, ¿a qué barrio pertenece su equipo? Bueno, nosotros somos una institución que hemos formado hace ya más de tres años. Es el ex IPD, en la cual, bueno, hemos hecho bastantes actividades. Hemos viajado a Lima, a la Copa Crema, etc. Hemos ido a Bolivia, hemos ido a Arequipa, etc. Hemos hecho bastantes actividades. Pero lamentablemente, dentro de eso hay intereses personales que hacen de que el grupo se desmorone. Y es que se partió, diríamos, así, la escuela, ¿no? Por eso que hay dos escuelas, dos competencias. Una que es Alfonso Ugarte, la otra es municipal. Entonces nosotros fuimos a municipal. Y ahí estamos, ¿no? Tratando de hacer algo por el deporte en Puma, por los niños, pascapable. Bueno, siga adelante, ingeniero, y suerte en el campeonato. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias.